¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Jim Courier contra Rafael Nadal. Vamos a jugar en máxima dificultad en experto para desbloquear la equipación de aquí, del amigo de Courier. Así que nada, vamos a jugar en Roland Garros y vamos a jugar 3 set, 3 juegos y super tiebreak para desbloquearlo. Así que nada, vamos a ello y próximamente, después de este partido que espero ganar, pues jugaré con Davidenko en otro torneo, que será el de Moscú. Así que, bueno, siendo ruso, pues normal, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué tal se presenta el torneo de hoy y, por cierto... Y, por cierto, estoy con la bicicleta de nuevo, así que, venga, segundo día de bicicleta a tope, a tope. Eso sí, tengo las piernas hoy muy cansadas, muy, muy cansadas, pero bueno. Vamos a ello contra Nadal, nada más y nada menos. Así que, venga, vamos a ello y a ver si podemos ganar esto. Pero bueno, chaval, ya está Nadal aquí OP. ¿Cómo empezamos? ¿Eh? Con la puntería. Venga, hasta luego. Empezamos bien, ¿habéis visto? O sea, empezamos fresquísimo, ¿eh? Nadal siempre al 100%. Mira, mira, mira dónde da la bola. Increíble. Bueno, bueno, bueno. No perdamos, no perdamos el saque, ¿eh? A ver, recuerda, Pablo, que es zurdo. Vale, es zurdo. Me cago en panini, tío. Mira, es decirlo. Habrá que sacarlo muchísimo, ¿eh? Ahí lo tenemos. A esa no llega. Nadal corre bastante, tiene muchísima resistencia, así que... Va a ser... Va a ser complicado. Y se me ha resbalado, me cago en todo. Bueno. Vamos a ello. Vale, seguimos ahí con el revés. Corre. Bueno, bueno, bueno. Menos mal que ha cambiado Nadal, porque si no... Yo creo que me pillaba eso, eso. A la derecha, crack. Venga, va, va, va. Madre mía, qué cortadito más rico. Esa me la he jugado, me la he jugado. No me la tenía que haber jugado. Además, llegaba Nadal. O sea, es que llegaba. Bien, 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 bien. Vale, vamos a ver aquí. O sea, un ace estaría genial. No es posible, pero al menos... Al menos hemos conseguido ganar el saque. ¡Uf! Empezamos... Es que empezamos ya al 99%, ¿eh? ¿Cómo se ha estirado a esa, tío? Pero bueno. En fin, venga, vamos a ello. Que todavía tenemos que ganarlo. Vale, 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 vale. Madre mía, qué pobre tío. Gente, ¿os fijáis en la pista? Las huellas que hay de más. Estos son huellas. Estos son malditas huellas. Vale, vale, vale. Ahí ha sido una gilipollez tremenda, Pablo. Una gilipollez tremenda. Una gilipollez grandísima. La que acabo de hacer. Bueno. Bueno. No he llegado, tío. No he llegado. Bien, ese ace. Sí, señor. A la tercera. Va la vencida. He intentado ahí hacer otro ace a la T. Pero, lógicamente, al ser diestro. Ahí está lo suficientemente atento. No, no, no. Me pillaba el contrapies un poco, ¿eh? Vale, angulamos. Ahora sí que llego. Y nada, tío. Es que es imposible. Tengo que ser más preciso. Y golpear más fuerte. Ahí está. Venga, va. Nada, tío. Nada. Empezamos fatal. A ver cómo vamos a romper. Perdonad por el sonido del mando, por cierto. Pero es que no... No puedo... No puedo hacer otra cosa. No, no, no. Tenemos que jugar diferente. Vale. Ah, ese golpe ha sido muy malo. Ese golpe ha sido muy malo, Pablo. Pero estoy fallando muchísimo. Pero bueno. Al menos que este set nos sirva para... Para entrenar un poco. Es que estoy con malas decisiones todo el rato. O sea, estoy poniendo a la derecha... Ese golpe ha sido bueno, tío. Y este también. Demasiado bueno, de hecho. Me lo ha jugado un poquito. Pero bueno. Vale. Recupera pista, courier. Madre mía, qué lento eres. Está ya mayor. Está ya mayor. Se nota. Bueno, pues 2-0. Nada. Me está humillando, ¿eh? Yo no sé por qué me he puesto con Nadal. Me está humillando. Esta vez no, crack. Esta vez no, pero la hecha al otro lado y no llega. Mis golpes no son del todo buenos. Y eso hay que... Eso hay que arreglarlo ya, gente. Eso hay que arreglarlo ya. Bien. Primer punto, conchiles. Madre mía, vaya. Vaya contrapie que me he comido. Toma, Ace. Esto, estos Ace lo vamos a tener que hacer muy importante. Bien. ¡Oh! Vale, buen golpe, buen golpe. Nos ponemos en iguales. Y a lo mejor podemos intentar hacer algo. Venga, Red. Que ha sido ese saque. Y yo, me ha pasado ya 3 veces. No lo he comentado, pero esta es la tercera vez. Que apunto. Y no me va donde me tiene que ir. Me ha pasado 2 veces. En el saque de ventaja. Y ahora me ha pasado por última vez. En el saque de iguales. No lo entiendo. Bien. Lo sabía, tío. Se me iba. Madre mía. Estamos a puntito de darle al cámara, ¿eh? Venga, llegáis. Sacra. No, no. Que uff. Es capaz de tirarse y todo, ¿eh? Vale. Vale. Otra vez. Malas decisiones, Pablo. Madre mía. Me va a reventar. Venga, mejor. Mejor. Nadal me podía haber reventado. En 2 o 3 momentos, ¿eh? De este punto. Pero bueno. Ahora, súper importante. Romperle. Si no le rompemos el saque. Todo lo que hemos luchado no ha servido para nada. Que tampoco es que hayamos luchado algo increíble. Ah, venga. Primero en la frente. El primero en la frente, amigos. Voy a subir el nivel de la bici un poquito. Nada, ahí está. Venga. Nada, fuera. Llego forzadísimo. Ay. Bien. Mal. Lo sabía, pero... Es que no puedo hacer nada. Venga. No sé ni cómo le he pillado. No sé ni cómo le he pillado, pero... Punto S. Tres bolas. Tendríamos que sacar... Joder. Nuestro mejor tenis. Y... Y dudo mucho. Joder, Pablo. Ya está. La mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Bueno, sacamos nosotros ahora. Sacamos nosotros ahora. Hay que ganar el saque. Hay que ganarlo. Venga, tu casa. Que tenía que haber hecho un golpe plano. Y hecho un golpe listado. Lo cual hace que suba la bola de forma... Inimaginable. Y me va moviendo de lado a lado. Un golpe plano un poquito más profundo. Y ya estaba, tío. Cago en todo. Vale. Pero es que no vale. Es que no vale, tío. Nada, llega. Él llega, yo no. Bien. 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 Joder. Venga, va. Vale. Vale. A votar. Ventaja. Vale. Buena recuperación. Nada, nada. Me imagino un contrapié, pero que va. Vale, buenísima. Ojo. Nada, tío. Me cago en todo. Buen paralelo. Buen paralelo, tío. Ha llegado muy bien. Si hubiese llegado más tarde... Y la bola hubiese bajado más... De altura... No habría podido hacer el paralelo. Tendría que haber hecho obligatoriamente el cruzado. ¡Vamos! Se saque con efectito. Malvado. Toma ya. Sí, señor. Sí, señor. Este judú... Lo hemos salvado completamente con Apes. O sea... ¿Cuántos Apes hemos hecho? ¿Tres? ¿Cuatro? O sea... Increíble, ¿no? Mi esperanza estaba perdida en el nada 40. Ahora... Ahora... Puedo... Luchar un poquito. Y golpear... Un poquito... Mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Este punto importantísimo el haberlo ganado. Tu cara. En tu cara. Estrategia, tío. Estrategia. Esa se la llevo a echar profunda y me hace daño. He dicho... A la derecha. Mejor una cortadita, una... Una dejada. Porque esta, por ejemplo... Es de hacer bastante daño. ¡Vamos! Ahora es el momento. Perfecto. Además, hay que cubrir bien todo, tío. Si me muevo demasiado para un lado... Aunque sea un poquito... Buen saque. Aunque sea un poquito... Pues nada. Mira el público ahí. A copiarlo bien. Lo tenemos. ¡Ojo! Es que me cago en todo lo cagable, tío. No veo el bote. No veo el bote. Pero bueno. Esos problemas de cámara no... Es perspectiva. La dejada la he hecho horriblemente mal. Bueno. No se puede ni considerar dejada. Y claro. La he liado, tío. La he liado. ¿Vamos? ¡Vamos! Esa no llegas. Crack. Acabamos de romper. Era importantísimo. Pero más importante ahora es terminar... Ganando. ¡Me cago en la pu... Venga. ¡Venga! Venga. Pilla esa. Pilla esa cortadita, ¿eh? Llego a hacer ahí un listado... Y la pilla de maravilla. La pilla... De maravilla. ¡Cago en la red! ¿Quién me la sube? Ese angulito... Bueno, bueno, bueno. Gracias, nada. Me ha salvado ahí un poquito. Un poquito. Bien. Con calma. Vamos. Va a llegar el mamón. La dejada. Va a llegar el mamón. Y llega también. Fácil. Bueno, 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 bueno. La dejada esta vez sí me ha salido mejor. Pero... Como se le ha quedado más... Tampoco es que me haya salido perfecta. Pero bueno. Y esa ola de paralelo no me ha salido lo suficientemente. Ni fuerte ni profunda. Pues saque... Es que saque al revés. Me molesta mucho. Molesta muchísimo. Vaya pedazo de revés que acabamos de realizar. Que nos ponen un 40-15. Con punto de set. Y con otro ace que acabamos de hacer. Vale. Hemos perdido 1-3. Hemos ganado 3-0. Pero... Ahora viene el super tiebreak. Tenemos... Sí o sí que ganarlo. Tenemos sí o sí que ganarlo, gente. Me voy a poner... Otro nivel más. Uh, se nota el nivel este. Joder. Eso. Buena. Buena, Pablo. Madre mía. Me voy a volver al quinto. Madre mía. Que... Pasó un nivel y se nota tela. Vale, vale. Fuera. Eso. Vale, angulito. Vale, vale, vale. Digo... No será capaz. De momento vamos ganando los saques. Pero este momento... Es un buen momento. Para romperle. El servicio. Golpe fuerte. Y ya está. Genial. Tranquilito. Vale, vale, vale. Recuperamos pistas si podemos. Es que no nos da tiempo. No nos da tiempo. Otro saque que me ha hecho raro, tío. Pero bueno, menos mal que lo hemos ganado. Otro saque raro que me ha hecho. Buenísimo. Buenísimo. Me la tengo que jugar un poco. Si no... Si esa no me la llevo a jugar... Lo pierdo seguro. Bien. Nah, no me lo creo. No me lo creo, tío. Esperaba que... A ver si iba fuera y... Bueno. Vale. Creía que iba a sacar con efecto. Venga, profunda. O sea, la he tenido que molestar... Pero no mucho, ¿eh? No le ha molestado nada. Pero nada. Ah, eso ha sido una... Equivocación. Nah, no. Estoy muy parado. Estoy muy parado. Me ha ido el cuerpo. He visto como me he retirado un poquito. Pero... Bien. 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 Esas bolas que van así. Y se quedan... Con una altura bastante elevada. Muy cómoda. Es para... Típico golpe ganador. Me cago en la red. ¿Quién me la sube? 7-4. Podría decirse que esto... Está ganado. Pero... No lo voy a decir. Ay, qué golpe más malo. Porque... Si empieza a decir que esto está ganado... Empieza a fallar todo. Qué buena, tío. Vale. Abole al mamón. Las rodillas. Vale. Seguimos ahí. Seguimos ahí. Nada. Se la he puesto demasiado rápida. Ahí no sé qué hacer. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Es que el mamón llega, tío. El mamón llega. Me he defendido... Creo que me he defendido bien. Pero es que esta... Llega deslizándose. Esto es deslizándose por la pista. Esto es deslizarse. No con el... Tennis World Tour 1 y 2. Y yo... Me quemamón. Que mamón. Mira que me lo estaba... Lo estaba imaginando, tío. Lo estaba... Imaginando. Claro que sí. Siete iguales, gente. Siete iguales. Súper necesario este is. Súper necesario. Pero más necesario aún. Joder. Romperle un juego. Romperle un punto. Romperle un servicio. Bien. Vamos. Venga. Punto de partido. Vamos a insistir en el revés. Y ya está. Es que lo veía. Es que lo veía fácil, ¿eh? Se veía cómo estaba posicionado. Cómo estaba, no sé. No he apuntado muy a la T, la verdad. Pero aún así he conseguido el A. Me ha dado el campeón. ¿Cómo has empezado el partido, eh? Joder. Ese 1-3 me la ha metido fresquísimo. Siempre empiezo perdiendo. En fin. Ahora sí que sí. Voy a aumentar un nivel la victoria. No sé. Pasó un nivel y se nota un huevo. En fin. Ahí estamos. B, 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 b. Y ahora voy a jugar contra. Ahí está. Tercer equipamiento de Courier. Y ahora estadísticas. Ahí las tenemos. Y vamos a jugar con Nikolai Davidenko. Para también desbloquear la nueva equipación que tiene. Su tercera equipación. Y para ello tenemos que jugar en casa, ¿no? Así que, ¿contra quién jugamos? Estaba pensando en jugar contra el propio Courier, por ejemplo. La verdad que no sabía decir. Ahora lo vemos. Lo digo para así ver un poquito la ropa que hemos desbloqueado, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, una camiseta. Muy similar al polo que llevaba. Camiseta estilo Black. Así que, bueno. Igual no juego contra Becker. En fin. Davidenko, compañero. Vamos allá. Tenemos estas dos. Me gusta esta que lleva. Podemos jugar contra Simón. Pero me da miedo porque, ojo, cuidado con este tío. En este juego. Tenemos que desbloquearle también un atuendo. Así que vamos a jugar contra... Jejeje. Murreni de coña. Voy a jugar contra él. ¿Contra quién jugamos? A ver, he jugado con Nadal. Contra Nadal. El otro día jugué contra Federer. Así que ahora toca. Lógicamente. Pues... No tengo ni idea. Vamos a jugar con Bernard Tomey. Que tampoco lo tengo desbloqueado. Y puede estar bien. Venga. ¿Por qué no? Vamos en experto. Y vamos a ello. A ver. Si no me equivoco. Es pista dura, ¿no? En Rusia. ¿Y cuál es? Por aquí, no. Por aquí. Esta es. Esta es. Moscú, Tenis, Arena. A ver. Me voy a cerciorar. Y... Sí. Esa es. 13. Tres juegos. Super tiebreak. Pues más o menos como ya está. Y hecho. Madre mía. Luego diré los kilómetros que me he hecho. A ver. Ya digo que estoy suave. En bici. Como el otro día. De hecho. Hoy más suave. Pero bueno. También es verdad que tengo las piernas cansadas de correr. Pero bueno. Bueno. Vamos a dejar la presentación. Ya que no suelo jugar en este torneo. Así vemos un poquito la presentación de los pasillos y demás. Que siempre está guay. Ahí está Tomic. Y vamos a ver si nos machaca, ¿no? Tendremos que defendernos bien a la hora de restar. Pero bueno. También es verdad que Davidenko corre bastante. Si no me equivoco. Él tiene esa resistencia. Tiene también un buen plebeja de mano. Vamos a verlo. Igual me cuesta más porque le he subido un poquito el sillín. Y a lo mejor lo noto en ese sentido. Quizás. Pero bueno. Qué calor. Pues ala. Vamos a ello. A ver si podemos ganarlo. No sé. Fácil. Bueno. Madre mía, ¿no? A ese golpe ya. Recordad que estoy jugando también sin ayudas. Lo que significa que me va a machacar aquí. Sube. No, hombre. No. Vaya. Vaya. Madre mía. A ver, a ver, a ver. Estoy empanado, ¿eh? Estoy empanado. No sé si es en la pista. Soy yo. Es el jugador. Madre mía. Qué profundidad. Ya está. Fuera. Venga. Vamos a relajarnos. Y vamos a ello. Bien. Estupendo. Ahí con calma. Y sintiendo la bola. Perfecto. Suave. Y que vaya saliendo todo. Perfecto. Perfectísimo. Cuatro puntos seguidos. ¿Qué ha sido eso? Bien. Bien. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Ah, tío. No he llegado. No he llegado. Bueno. Qué buen revés, ¿eh? Madre mía. Qué revés, chaval. Cómo angula. Ahí está. Está a tope y no llega. No llega. Vale. Pues tenemos ahí un poquito de ventaja. Vamos a ver si lo podemos más tener un poquito. Vale. De momento no estoy subiendo nada. Bueno, ese golpe, ese golpe ha dejado un poquito que desear. Ya está. Ahí ya no llegan, ¿no? Nadal sí, pero tú no. Tú no, Toni. Tú no. Vale. Tenemos el punto de break. Esto puede ser un partido ya rapiduti. Va. Me lo he comido. Me lo he comido. Vale. Buen paralelo. Seguimos insistiendo un poquito al revés. Le abrimos. Y esto ya estaría un poquito ya fuerte, más que precisa, que corra la bola y no llega. Uf. Hablando de correr, voy a darle yo más intensity a la... De verdad, alguien me sube la red, ¿eh? Venga, va. Podría haberme cambiado. Uy, uy, uy. Podría haberme cambiado y haber hecho una invertida. Pero bueno. Pues saque. Ahí está, ahí está. Voy a intentar invertirme cuando pueda. Si lo practico un poco. Cuando pueda. Vale, ábrete, ábrete. Están muy arriba. Iba a ser una dejada, pero... Iba tan lenta la pelota... Que se me iba a hacer muy complicado. Ahí está la invertida, gente. La he hecho muy justa. La he hecho muy, muy justa. Pero ahí está. Ahí la habéis visto. Que antes con courier, pues no he hecho ninguna. Siempre lo he pensado, pero he dicho, no, no me la juego. Y cuando lo he pensado, he dicho, ya tarde, ya tarde. Sobre todo porque al fin y al cabo, pues... Cedemos un poquito de terreno, ¿no? Si al final a esa bola llegan bien cómodo... No es la angula y no veas. Tenemos ahí problemas varios. Como he podido. Como he podido. Me la juego. Ah, buenísima, buenísima. Buenísima. La que me he jugado ha sido buenísima. De verdad. Porque ha sido intento de dejada. Que obviamente no se puede hacer ahí una dejada buena. Lógicamente. Con lo cual la dejada no llega a ser muy potente. Pero... Si es una bola que se queda corta... Y en ese sentido, si me hubiese hecho un paralelo... Lo hubiese machacado. Lo que pasa es que ha angulado muy bien. Pero bueno. Creo que... Creo que ha estado bastante bien. Nos invertimos. Ahí está. Madre mía. Precisión. Gente. Precisión. O sea, volea era la típica que se fallaba. Le ha apuntado muy al límite. Le va con un golpe listado. Pero eso sí. Si entra... Madre mía. Gloria. En fin. Ese ha sido el punto del partido. Y bastante rapiduti. Cinco minutillos. Ahí está esperando el servicio... El ruso. Así que venga. Vamos a ello. Y ya está. Uh. Venga, le abrimos otra vez. Y ahora procuramos joder. Le ha abierto dos veces. He tenido... La posibilidad de ganar. La posibilidad de ganar. Vale, vale, vale. Ah, tío. Otra vez nos la ha cruzado. Vale, ya sabemos su juego, eh. Nos la cruza. Nos la cruza todo el rato. No. No. Se me fue, se me fue por un poquito. Se me fue por un poquito. Venga, tenemos que remontar esto, eh. Bueno, ni de coña. Ahora no quiere, eh. No quiere, Tommy. No quiere. Nah, estoy... Estoy dando ahora unos golpes... Bueno. Bueno, es que... Es que le dejo toda la pista. Le dejo toda la pista. Estoy ahora mismo en modo lamentable. En modo desconcentración. Pero bueno. Con que todo sea eso. Esa subida, amigo. Es una... Pero bueno. Pero bueno. Normal. Pero machácala. Pero machácala, Pablo. Machácala. Ahí está, joder. Venga. Pa' tu casa. Vámonos. Este es mi terreno. Este es mi terreno. Va a sacar un poco... Ay, tío. La red. Se me ha quedado muy baja la pelota. Uf. Está a punto de hacer una locura. Está a punto de hacer una dejada cuando no tocaba. Bien. Bien. Vamos a subir. Ahora sí. Ahora sí. Podrían de ir un poquito el paralelo por si acaso. Bien. No llegas. Si llegas. Subimos. Y ya está. Vale. Tenemos el iguales. Tenemos el 1-1. Vamos a terminar ya el partido. ¿No? Vale, vale, vale. Este... Bueno, otra vez, tío. Me la cambia todo el rato. Qué lástima. Quería que me la iba a abrir. Qué buen golpe. Me quedo. Me cago en todo. Me cago en todo. Me la está liando, ¿eh? Me la está liando Tommy. También tres... Bueno, menos mal que ha hecho esa. Porque le había dado yo el juego. Perfecto. Perfecto. Venga, va. Tenemos ya el 15. Tres puntitos. Me cago en todo. Cinco puntitos más. Y se acabó. Se acabó. Vale. Aguantamos. Ahora sí. Ahora también. Perfecto. Al desgaste. A ver quién tiene aquí más resistencia. Buenísima. No ha salido muy bien. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no me lo creo. No me lo creo. Vamos. Nada. Que llega aquí. Uf. Uf. Madre mía. No esperaba que llegara, ¿eh? Tommy. Grandísimo punto. El que hemos jugado, ¿eh? Ahí está. Ese. Ese es el golpe. Vaya paralelo. Vamos a ponernos un poquito más a la izquierda. Bien. Bien. Lo estaba mirando, ¿eh? Lo estaba mirando por si... Por si se ponía a correr mal. Y golársela. Pero no ha hecho falta. Mejor, la verdad. Mejor. Ya está. A un lado. A otro. Fácil. Fácil. El saque si se domina. Por lo general. Si el otro. Tampoco te resta increíblemente bien. Podemos hacer. Buenas cosillas. Bueno. Vaya golpaco. Vaya sacazo, amigo. Mira que iba a subir, ¿eh? Voy a subir de nuevo. Tu casa. ¡Eh, eh, eh! ¡Tu casa! Ahí está. Vete a tu casa. Que yo ya estoy en la mía. Ha llegado a esa última, ¿eh? ¡Uf! Madre mía. Bueno, pues nada. Lo tenemos ahí. Quizás este juego habrá durado 6, 7 minutos. No lo sé. En total, 13 minutillos. El partido. Bueno, lo veremos ahora. Bien, 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 bien. Esa es que ha llegado increíble, ¿eh? Y esa ya casi. Y ahí el juez de línea indicando que ha entrado. Sí, señor. Pues. Otro buen partido. En experto. La verdad es que me da... No sé. La verdad es que está guapo. Y además, joder. Ahora que iba a entrenar, pues he dicho. Mira, ¿por qué no hago bicicleta? Y mientras. Me he hecho aquí un gameplay. Y yo creo que bastante bien. Como veis, 12 minutos. De partido al final. Y nada. Vamos a ver la camiseta que tenemos. La nueva camiseta de... De Nicolai. Y vamos a ver. Estamos desbloqueando ya muchísimas. Ahora, las otras camisetas que me quedan. Que creo que... Algunas de Becker, de Borg y demás. Acá sí no puedo. Porque está bloqueada. O sea, tenías que hacer la reserva del juego y tal. Así que... Así que... Así que... Veremos qué tal. Para desbloquear esas camisetas que me faltan. Que ya digo yo que son bastante difíciles. Porque te ponen objetivos. Pero bueno. A ver, Nicolai campeón. Bueno. Otra camiseta. En este caso... Grisácea. Así que bueno. Ya jugaremos. Como veis. Me falta Sampra. Me falta por aquí Borg. También Becker. Me faltan todos. Lendel también. Chan no. Y Rafter tampoco. Esto todo lo desbloqueéis. Creo que lo tenéis en el canal. Luego... De las mujeres también me faltan. Así que... Ya veremos. Ya veremos. Tiene que ser complicado también jugar con las mujeres. En máxima dificultad. Sobre todo contra William. ¿No? Eso tiene que ser una locura. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchas gracias. Por verlo. Por apoyar los vídeos. Con comentarios. Con suscripción. Compartiendolos. Que eso ayuda bastante. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Velocidad. 18 kilómetros hora. Y distancia. 12 kilómetros y medio. Más o menos lo mismo que la otra vez. Que hice 13. Bueno. Está bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.